bienvenidos a una nueva receta hoy vamos a hacer bistec relleno vamos a necesitar 8 bistec de ternera, agua, vino blanco, pimiento rojo y verde tomillo, 2 hojas de laurel, sal, 1 cebolla, 4 dientes de ajo, 3 cucharaditas de pimentón dulce, 1 zanahoria, 2 huevos, aceite, salchicha, azafrán y unos cuantos palillos zancochamos los 2 huevos cortamos en trozos pequeños el pimiento rojo, el pimiento verde, la cebolla y los 4 dientes de ajo en una sartén añadiremos un chorrito de aceite de oliva virgen y dejaremos que se caliente una vez que el aceite está caliente añadimos el pimiento rojo y verde añadimos la cebolla y los 4 dientes de ajo y haremos una fritura una vez está la fritura hecha añadimos el vino blanco añadimos el pimentón dulce añadimos un sobre de azafrán añadimos los fines de ajo añadimos el x-post al prejuicio dejamos unos minutos más al fuego una vez lista apagamos el fuego y reservaremos para más adelante partiremos los dos huevos ancochados en cuatro una zanahoria la partiremos en ocho trozos para esta receta de ocho bistec necesitaremos una zanahoria grande en una tabla ponemos el bistec una tira de zanahoria una salchicha y un cuarto de huevo enrollamos y ponemos dos palillos ah ah en un caldero una vez que lo tenemos todos hechos en un caldero le añadimos sal le añadiremos agua hasta casi cubrir los bistecs y lo llevaremos a fuego medio la fritura que teníamos reservada la molemos toda una vez empezado el agua a hervir añadimos el tomillo y las dos hojas de laurel añadimos la salsa y mezclamos bien dejaremos a fuego medio durante 30 minutos sabremos que está cuando pinchemos con un tenedor y no tengamos impedimentos para que entre y aquí tenemos unos bistecs rellenos deliciosos que me transportan a mi infancia cuando mi madre los hacía para ocasiones especiales se quedan jugosos y súper delicioso muchísimas gracias por seguirme y nos vemos en la siguiente receta chaito 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 Gracias por ver el video.